Ha sido un trabajo, como ustedes saben, de trabajo periodístico, de la calle, de ir, de regresar, de estar en distintos momentos, en distintos lugares, pues la talacha cotidiana. Cuarto Oscuro, 30 años de retratar a México, es el nombre de la exposición con la que esta revista y agencia fotográfica celebra tres décadas de trabajo ininterrumpido, aún en medio de las peores crisis económicas, tomando nota visual de los acontecimientos más importantes del país. Temblores, inundaciones, triunfos de equipos de fútbol, explosiones, levantamiento zapatista, manifestaciones, etc., en una selección de 58 imágenes. Nosotros siempre hemos tenido la idea de que hay que retratar con cierta ironía, con cierto sentido crítico, con intención, en donde estés. Y nosotros siempre intentamos que la fotografía hable, que cuente, que entre, para que pueda entrar en contacto y en relación con la gente. Siempre hemos sido partidarios de hacer una fotografía mucho más dinámica, en la que el fotógrafo realmente esté observando la escena, la imagen, y pueda crear una fotografía que entre en comunicación con la gente, con el lector. De eso se trata. Ir más allá de la belleza formal, por supuesto. No descartamos ni estamos peleados con la parte de la belleza formal, es importante, pero en el caso periodístico tiene que ser una foto muy dinámica, que establezca una comunicación con los lectores diferente. No se trata solamente de la composición por la composición, se trata de que la foto realmente cuente algo que los personajes digan. Noticias 22, Irma Gallo.